¡MÚSICA! ¡Ahhh, no pa' el cara! ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Ahí quedó, ahí quedó algo, algo bonito para todos! ¡MÚSICA! Dos vicios tengo en la vida, dos ojos rieron inflamadas Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo y la saca en una rafa Al lomo de un buen caballo, a su avena y rentera Aunque me sienta hueca yo, me pierdo en la escalera Aunque nunca en el barrio ni a la dama, no te pierdas Cuando fuera quisiera, que yo ni puedo morar En busca de una oscura, y quiero ser a la dama Y al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin Y el cielo me amanecerá, no estaré en una rafa El lomo de un buen caballo y la saca en una rafa El lomo de un buen caballo, a su avena y rentera Aunque me sienta hueca yo, me pierdo en una escalera Aunque nunca en el barrio ni a la dama, no te pierdas Cuando fuera quisiera, que con mi cuero corrala En busca de una oscura, y quiero estar a la dama Y al fin, 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 al ¡Gracias!